Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen1994, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Parece ser que se ha confirmado también otro nuevo Funko Pop de Pokémon, en este caso tenemos a Glaceon, pero no es un Glaceon normal, es un Glaceon de terciopelo, así, que es como peluche, peludito, así como suave, que tiene como pelito al palparlo, ¿vale? al tocarlo. Aquí vemos la caja del Funko en cuestión y aquí vemos al Funko sacado de la caja de la misma, ¿vale? De momento creo que no tiene fecha de lanzamiento, confirmación oficial, pero han anunciado un nuevo Funko Pop de edición limitada o especial, si se puede decir entre comillas, pero es así, de terciopelo, ¿vale? peludito, como estamos viendo por la textura, obviamente es como peludito, ¿no? De que al tocarlo pues tiene, es muy suave, ¿no? al tacto. ¿Qué os parece? De momento creo que no tiene planes para salir en Europa, en Occidente, incluido España, así que hasta el momento creo que no nos queda de otra que esperar a que salgan más noticias o más actualización acerca de este Funko Pop de Glaceon peludito barra terciopelo, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Todo lo que queráis podéis ponerme en la descripción, no, en la caja de comentarios, ¿vale? Así que nada, chicos, no tengo nada más que añadir al respecto, ¿de acuerdo? Que siempre informando de noticias de Pokémon, interesante, y sobre todo también de Funko Pop relacionado con Pokémon. Así que nada, chicos, no tengo nada más que añadir al dato, ¿vale? Espero mucho que os haya gustado, un saludo grande y fuerte a todos, y nos vemos en próximos vídeos que haga, chicos. Adiós, chavales, hasta la próxima, nos vemos. Adiós, hasta la próxima. ¡Chau!